Vamos a dar inicio, esta tarde presentamos Asesinos por religión, novela de Lictroponis. Voy a leer a continuación las semblanzas de nuestros autores de esta tarde. Elictroponis es un joven de 19 años que desde sus años en la secundaria desarrolló la pasión literaria que lo llevaría a formular un deseo, ser escritor. Escribió su primer cuento como una tarea en la escuela Sierra Nevada en Perloma cuando cursaba el segundo año de secundaria y a partir de entonces ha incursionado en una gran variedad de géneros. Hasta este momento ha escrito cinco novelas y más de 70 textos breves, entre novelas cortas, cuentos, ensayos, crónicas, poemas y microrelatos, explorando una gama de géneros temáticos que abarcan desde la aristopía hasta el terror. Asesinos por religión es la primera de sus novelas de ser publicada, el resto de sus escritos aún esperado en la luz. En el año 2013 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar la licenciatura en Historia, Humanidad que los edujo desde muy pequeño. En este ámbito actualmente colabora en la elaboración del catálogo de la colección de estampa del Museo Nacional de San Carlos, coordinada por el doctor Alberto Soto Cortés. De la misma manera participa en la exposición de lo terrenal a lo espiritual, el arte de los ejercicios de Ignacio de Loyola, proyecto de colaboración entre la UNAM y la Universidad de Gueroamericana a cargo del doctor Alberto Soto Cortés y la doctora Berta Gilabert Hidalgo. Su interés se concentra principalmente en la divulgación de la historia. En este rubro es colaborador activo de las publicaciones del Colegio de Historia a cargo del Centro de Programas Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha escrito artículos para este órgano y también para la revista estudiantil universitaria Cachún. Se acusa de ser un melómano, simplemente no puede concebir el mundo sin música. Disfruta de escuchar prácticamente todo tipo de géneros, especialmente rock, blues, disco, jazz y música clásica. Igualmente dedica su tiempo al ejercicio físico. El básquetbol es su deporte favorito y ha practicado algunos otros como pesas, con tenis y natación. Le fascina recorrer nuevos lugares y conocer distintas culturas dentro y fuera de la República Mexicana. Queda mucho tiempo por delante y también muchas notas por cumplir. Bien, ahora vamos a presentar a Otto Cázares. Otto Cázares es un artista con diversas facetas. Él estudió en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha expuesto en numerosas ocasiones, de forma individual, sus pinturas y dibujos en galerías nacionales, así como en diversas colectivas dentro y fuera del país. Ha recibido en varias ocasiones estímulos de fonca con apulta. Es conferencista, blogger, colaboración habitual de revistas de temas operísticos. Es guionista también y productor de radio. Es el autor de las Cápsulas Radiofónicas de Cultura y Vida Cotidiana, cuaderno de los espíritus y de las pinturas que se transmiten diariamente por Radio UNAM. También es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en la búsqueda de una obra integral, Otto Cázares apuesta por una estrategia artística que entreteja pintura, escritura, dibujo, historia, cultural y radiofonía. Bueno, dejo en manos de la mesa la palabra. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí también es un gran honor estar aquí en esta mesa presentando el libro de Lictro Conis, alguien a quien tengo oportunidad de conocer desde hace tres o cuatro meses. Entonces, cuatro meses que me han bastado para adentrarme a su complejidad psicológica, a su profundidad y a su humanidad. Entonces, para mí es un placer estar aquí presentando tu primer libro. No es mi libro y estoy nervioso. Quiere decir que te aprecio. Bueno, en primer lugar me gustaría recalcar algo que ya ha dicho el doctor, que en efecto, la novela policiaca, así como el género de la distopía y el género del terror, no son géneros preponderantemente latinoamericanos. Son géneros preponderantemente anglosajones. Y ahí tenemos en la distopía, tenemos a Huxley, tenemos a Bradbury, entre muchos otros. En el terror tenemos a Poe, a Lovecraft, etc. Y en la novela policiaca pues están muchísimos, de menor o mayor altura, pero hay muchísimos. Es un género fundamentalmente anglosajón. Hay algo que me gustaría reflexionar al respecto. Tanto los géneros distópicos como el género del terror. Y por último, la novela policiaca requieren de una simetría en las formas. En estos géneros no puede quedar ningún cabo suelto. Es algo así como hacer un símil entre el género policiaco, el género del terror y el género distópico, con una arquitectura. Son construcciones. Si no están bien fundamentadas las primeras zonas constructivas, la novela se viene abajo. Entonces requiere de un rigor absoluto, de una continuidad rigurosa para tener precisamente los fundamentos necesarios para construir una novela policiaca. Entonces a mí me llama mucho la atención este acerto. Y no me extraña que en su formación de historiador y de humanista, el género haya elegido la novela policiaca como un primer género de acercamiento a una obra de mayor aliento. Porque como hemos oído ya en su breve semblanza biográfica, el género ya ha tenido una experiencia bastante considerable en relatos cortos. Entonces aquí me gustaría hacer la reflexión de que Elik, no obstante su juventud, 19 años, es un viejo maestro muy joven. Es un viejo maestro muy joven, de ninguna manera novato. Y esto es algo que me llamó inmediatamente la atención. Cuando empecé a leer la novela de Elik, me atrajo sobre todo el hecho de que su escritura no es de ninguna manera un torrente verborreico, como suele suceder en las primeras obras de los escritores. Cuando los escritores somos muy jóvenes queremos verter todas las cosas que sabemos ahí, queremos que el lector se dé cuenta de cuántas palabras utilizamos, de cómo sabemos conjugar, de cómo utilizamos correctamente los adverbios, etc. Esto no aparece en la novela de Elik y es algo verdaderamente agradecible. El Elik se quita de todos los adjetivos y busca el sustantivo correcto. Y este creo que es un avance muy agradecible. No encontrar una novela adjetival, sino sustantival. Entonces me parece algo que tengo que señalar. Otra de las cosas a señalar es que Elik, en su breve novela, son 220 páginas, parece conocerlo todo en torno a la medicina forense. De verdad. Incluso yo en la página 70, si no recuerdo mal, si aquí está, escribí al margen que si no resultaba una buena novela policiaca, por lo menos Elik ya sabría todo en torno a la medicina forense. Al final resultó una muy buena novela policiaca, entonces también aprendió esa novela policiaca, además de aprenderlo todo en torno a la medicina forense. Conoce todos los términos, conoce todos los procedimientos de cómo llegan las personas a sacar fotografías, de cómo se lleva el cuerpo incidido a un quirófano, y todos los procedimientos rigurosos están aquí compendiados. Entonces eso es de admirar, porque por otra parte significa que la novela tuvo una amplia documentación, un amplísimo archivo, es decir, que no es solamente un impulso del momento sentarse a escribir, verborreicamente, insisto, acerca de lo que se le viene en mente. No, detrás de este libro hay una rigurosa investigación, en términos, primero, de medicina forense, Elik sabe muy bien de lo que está hablando cuando nos habla de asesinos seriales y de procedimientos, pero también en torno a todas sus reflexiones de religión, porque el título precisamente es Asesino por Religión, y el asesino serial parece tener, y por supuesto no les voy a contar, no les voy a echar a perder en la novela, el asesino serial parece tener móviles religiosos para concretar sus asesinatos. Por otra parte, me parece algo muy curioso el hecho de que los personajes principales, el detective Dimitris y su ayudante Prometeo, sean, por supuesto, un trasunto, es decir, una revisitación de los personajes de las parejas usuales en las novelas policiacas, sin ir más lejos, Sherlock Holmes y Watson. Y, por supuesto, podemos hacer toda una relación en torno a las parejas, a los personajes que en dúo van tratando de desilvanar los casos a los que se enfrentan. Por supuesto, ahí podemos recordar a Quijote y Sánchez, que son todas las parejas, que van también, no resolviendo casos, pero produciéndolos. Y también Don Giovanni y Leporello, que tampoco son investigadores policiacos, desde luego, pero que también emprenden sus andanzas juntos y hay un momento de intercambiabilidad entre ellos. Don Giovanni de repente parece Leporello y Leporello de repente parece Don Giovanni. Y lo mismo sucede en esta novela muy bien escrita de Lictro Conis, en la que el detective Dimitris Krekovich parece, que es el personaje principal, el que resuelve todos los asesinatos, parece tener una capacidad de metamorfosearse con su ayudante Prometeo. Entonces, aquí hay un juego que no sé si es intencional, pero que me parece muy interesante para que podamos desarrollar eventualmente. Otra cosa importante, aquí tengo una serie de escritos, es como si hubiera puesto la novela de Lick en una tabla de disección, utilizando sus consejos de procedimiento, es que es una obviedad lo que voy a decir, pero a partir de esta obviedad quiero extraer algunas consecuencias. La novela policiaca utiliza con demasía la pregunta. La pregunta es la forma por medio de la cual los detectives podrán resolver o no un asesinato que es esencialmente misterioso. Aparecen algunos cadáveres dispuestos artísticamente, es decir, aparecen con los brazos pegados al cuerpo, al tronco, boca arriba, casi todos ellos en una posición estética y tienen que llegar los detectives a hacer las preguntas concernientes. Como la novela policiaca utiliza la pregunta como su vehículo, aquí podemos extraer la consecuencia de que la novela policiaca es esencialmente mayéutica. ¿Esto qué significa? Que por medio de la pregunta se va a poder armar o desarmar un argumento. Si alguno de ustedes se ha acercado a los diálogos platónicos, ahí podrán ver cómo Sócrates, por medio no de afirmaciones sino de preguntas, pues toma por la pata coja, por así decirlo, los argumentos de su contrincante. Si alguien está defendiendo la república de tal o cual manera, Sócrates, por medio de sus preguntas, logra socavar el argumento del otro. Pues lo mismo hacen estas personas. Por medio de sus preguntas, socavan o construyen una teoría. Y por lo tanto, como es un procedimiento mayéutico, un procedimiento platónico, podemos extraer la consecuencia de que el procedimiento mayéutico es ideal. Es decir, tienen en mente una forma ideal a la cual acercarse o alejarse. Esto significa que todos los detectives privados tienen en mente la conformación de un asesinato ideal. Y a partir de este asesinato ideal van desenebrando los casos que tienen. Es decir, llegan a resolver un caso por las imperfecciones que tiene un asesinato, no por sus aciertos. Entonces, precisamente, el detective Dimitris Krekovich tiene en mente un gran asesinato. Es alguien que todo el tiempo está ejerciendo el asesinato ideal. Hay un momento en la novela que me parece que pinta de cuerpo entero esto que les estoy diciendo. En un momento llega Dimitris Krekovich a la primera escena y se encuentra con que el cuerpo del asesinato está simétricamente dispuesto sobre la cama. Aparece bello, completamente impasible. Incluso parecería un santo si no es que fuera un asesinato. Parece un santo de un cuerpo incorrupto. Bueno, este cuerpo ha sido incidido. Es decir, se le han hecho algunas figuras. El asesino, o sea, ya ha dejado algunas señales. Incide el cuerpo. Y cuando Dimitris Krekovich llega a la escena del asesinato, empieza a verlo todo. Y de repente ve que en el fondo de la habitación hay colgado un cuadro de una deidad. Una deidad hindú, del sijismo. Por otra parte, gracias por hacerme conocer el sijismo. Esa es una vertiente del hinduismo. Podemos aprenderlo de eso en sus libros. Dimitris Krekovich llega de este cuadro de esta edad al fondo de la habitación. Y de repente, a Dimitris Krekovich no le interesan todos los objetos que están a su alrededor. Le interesa el cadáver. El cadáver es el dios del detective. Es algo así como su religión, todo detective y privado, tiene, o mejor dicho, lleva a un estado de deidad al cuerpo. Hay una especie de cadaverización de los afectos. Y eso hace Dimitris Krekovich. Cadaveriza sus afectos. Lo hace con un personaje que tiene por nombre Sofía. Lo hace con su amigo Prometeo. Entonces hay como un ansia de convertir a sus afectos en cadáveres. Por supuesto que cuando llega Dimitris Krekovich y ve toda la escena, la empieza a leer estéticamente. Y aquí he de decir que la descripción de él es muy pertinente. Porque nos pinta con palabras la escena. Y es una escena de asesinato que resulta extraordinariamente bella. Dimitris Krekovich llega, lee la configuración de todos los objetos en el espacio, y la comienza a leer estéticamente. Es decir, una vez más, Dimitris Krekovich tiene un ideal del asesinato y quiere verlo cumplido en la escena del asesinato. ¿Qué tanto no será su apreciación estética del asesino que de repente se acerca al cuerpo y dice las marcas del estrangulamiento no son perfectas, le hacen falta dos dedos. En efecto, al asesino serial le hacen falta dos dedos y al final esto será lo que lleve a su descubrimiento. Entonces casi siempre hay una lectura estética del asesinato y no podría ser de otra manera. Incluso hay cretinos, de primitres, que podrían leer estéticamente los asesinatos de Jack the Ripper, Jack el destripador. Bueno, aquí por supuesto hay una lectura estética del asesinato. Y ya para acabar y que podamos pasar a una parte de plática con todos los que están aquí acompañándonos, y por supuesto escuchar el link, que es lo que queremos, me gustaría también hacer una reflexión en torno a que toda novela policiaca es una novela de premoniciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no hay nada en la escritura de una novela policiaca que no sepas ya. Es decir, todo está dispuesto desde el principio para que logres por lo menos imaginar de quién va a ser o cómo van a llegar al asesino serial. Entonces aquí, por supuesto, hay una forma... Todo está anunciado desde un principio y toda la novela irá corroborando las vistas. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar en Edipo. Edipo no es una novela policíaca, desde luego, pero su formato también de corroboración de datos es policiaco. Edipo sabe desde un principio que él es el asesino de su propio padre, Layo, y que se ha acostado con su propia madre, y lo sabe desde un principio, solamente que no lo cree. A partir de toda la andadura de la tragedia, Edipo va a ir corroborando que eso que ya sabe es absolutamente cierto. Entonces lo mismo pasa en estas novelas policíacas. Hay un sistema de promociones, no leemos nada nuevo, ya lo sabemos todo desde el principio. Hay una especie de profetismo, de que nos dicen cómo van a suceder las cosas, y lo peor es que sí suceden, sí se cumplen estos pronósticos. Otro asunto muy importante que quiero acentuar es el hecho de que la novela de Dick está llena de música, abunda en la música, y los gustos de Dick son bastante heterogéneos, porque van desde los Rolling Stones, pasando por C.C. Top, pasando por el jazz, pasando por el rock de los setentas, pasando por John Cocker, música clásica, Eric Clapton, P.P. King, incluso la primera escena de persecución sucede con una música incidental de Snap. I've got the power. Aquí creo yo que se podría incluso trazar un soundtrack de Asesino por religión, un soundtrack que yo recomendaría titular Religion Born Killer. Y por otra parte, ya, por último, y poder oír la E.League, hay también una profunda investigación mitológica. El título es Asesino por religión. Y aparecen las grandes religiones, las grandes religiones del libro. Aparecen católicos, cristianos ortodoxos, aparecen coptos, aparecen más deístas, etc. Hay una gran profusión de religiones. El Dick también parece haber investigado o estudiado profundamente estos temas. La teogonía de Siobo está presente en todas sus reflexiones. Y es una novela que también, y eso me parece muy importante, es una novela multicultural. En estos momentos en los que debemos cosechar, sembrar la tolerancia al otro, a los otros credos, me parece muy oportuna también esta novela. Hay un ambiente multicultural y la sátira no está del todo ausente. Hay mucho humor en esta novela, muy recomendable. Y, por supuesto, que hay espacio para la sátira, la burla, para la plática sotocapa, es decir, debajo de la mesa. Y todo este multiculturalismo, egipcios, coptos, griegos, hindúes, viven en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Entonces, bueno, con esto le doy la palabra a el Dick. No sé nada, te di para él un gran aplauso. Muchas gracias, Soto. Y, bueno, me da mucho gusto estar aquí, sobre todo en este tipo de eventos. Y, bueno, creo que después de lo dicho ahora, quedan pocas cosas que decir, sobre todo para no arruinar la novela. Y, sobre todo, creo que ya se han dicho cosas importantes, e intentaré no repetir nada de ello. Y, en ese sentido, lo que me gustaría ahorita sería hablar un poco de todo aquello que involucró la publicación de este libro y después hablar de un tema en particular, pudiendo aterrizarlo en asesino por religión. Nada más, antes de ello, muchas gracias a la maestra Ofelia Antuña por la invitación a estar aquí con ustedes. Gracias también al doctor Espíndola, que aceptó ayudarnos a presentar este libro. Y, por supuesto, a Otto, que, como ya se ha mencionado aquí, compartimos un seminario en la UNAM. Y me considero, no solamente, en ese sentido, su alumno, sino su aprendiz en estos pocos meses de conocernos. Comenzado con esta parte de hablar de lo que he involucrado publicar el Sino por Religión, ya se mencionó que hace tiempo comencé a escribir, cuando está en segunda secundaria, y todo surgió por una tarea, la cual consistía en escribir el final de un cuento. Nos dieron este escrito que era de terror y nos dijeron, términenlo ustedes. A partir de entonces, me encantó la sensación de poder crear, de darle vida a las palabras, de que las letras sean palabras, estas a su vez puedan conformar oraciones, y de ver que todo esto se podía transmitir, que no se quedaba simplemente en un cuaderno de la escuela, sino que alguien más podía leerlo y experimentar lo que uno quería transmitir. En ese sentido, después de este primer final de cuento, desarrollé el mismo cuento, cambiando, por supuesto, el inicio, algunos escritos breves más, cuentos, después novelas cortas, que fueron de género policiaco, porque en ese momento lo que yo conocía mejor era precisamente esto. Era un ávido lector de todas las novelas de Arthur Conan Doyle. Entonces fue el modelo que tomé para comenzar a escribir. Y, por supuesto, cuando hice Asesino por religión, lo que tenía en mente era que fuera mi primera novela formal. Esto en cuanto a extensión, por una parte, pero también en cuanto a contenido. Y tenía dos cosas en mente. Primero, que quería que fuera del género policiaco, para seguir en el rubro que había utilizado antes. Y, por otra parte, bueno, se necesitaba también, como lo dijo Toya, investigación, sobre todo en dos ámbitos, en la medicina, medicina forense, y en las religiones y mitologías. Trabajé la novela y después de un tiempo, en 2012, saqué los derechos de autor para comenzar a repartir manuscritos por todas partes, por donde creyera que podía abrirse una puerta. Sin embargo, me topé con el gran obstáculo de que todas las editoriales mientras dejas tu manuscrito te piden un currículum, te piden una carta donde explique los motivos por los cuales tú quieres publicar con ellos. Y, pues, yo no he llevado currículum. A los 16, 17 años he entrado a una página en blanco prácticamente. Entonces, al llegar a las oficinas simplemente recibían el manuscrito y lo siguiente que sucedía es te llamamos en 4 o 6 meses para darte una respuesta y eso desde 2011, que está mi primer manuscrito allá, no he recibido respuesta de varias editoriales en este tiempo. Entonces, ese era el problema realmente de no ser leído, de que a pesar de que pudiera o no ser bueno o podía ser malo, no había siquiera un interés por averiguarlo. Después de percatarme de que sería muy difícil que alguien leyera de esta manera la obra, opté por la autopublicación. Tuve la fortuna de conocer a un par de personas que están en el ámbito editorial, no trabajando por una editorial en ese momento, pero que pudieron ayudarme a desarrollar la publicación independiente. El propósito de esto se hizo un tiraje muy corto, sin ejemplares y el objetivo no era vender, no era lucrar con el material, sino simplemente poder hacer que llegara a manos adecuadas a alguien que pudiera leerlo, proponerlo en alguna editorial y que entonces sí ya habláramos en serio. Con esto logré un par de entrevistas, hubo buena difusión en medios, nada tan grande como lo esperábamos y sin embargo hubo una muy buena noticia a los pocos meses de publicar esta novela y es que fue elegida finalista en un premio de la editorial Planeta, misma que dos años atrás tenía mi escrito y no se había molestado en leerlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la paradoja, pero bueno, evidentemente, muy contento yo, asistí por supuesto a la premiación y ahí conocí al director editorial de esta institución y comenzamos a hablar, me decía que el año pasado, además de publicar al ganador del premio, habían publicado también a algunos de los finalistas y que mi obra era una de las que les interesaba publicar. me comentó que tendría un viaje que regresaría en dos semanas y desde entonces no ha habido noticias por ahí, a pesar de las insistentes llamadas de mi parte, de los correos, etcétera, etcétera, se quedó en una promesa. Sin embargo, bueno, hace, en agosto, supe del proyecto de Grupo Rodrigo Porrúa, la editorial que ahora publica esta novela, donde lo que están buscando es precisamente publicar autores nuevos y esto en el sentido nuevo, en el sentido de no haber publicado antes, no forzosamente joven, sino a todas estas personas que se les negó de igual manera la oportunidad de siquiera ser leídas. Y bueno, a partir de entonces ha sido un proceso duro, revisar tres veces la novela, ya alucino muchos de sus pasajes, ya no quiero saber nada de ella, pero bueno, ha sido muy enriquecedor conocer todos los procesos editoriales, saber desde los requisitos de una portada hasta lo que tiene que contener la página legal, porque uno al momento de leer los libros lo ve simplemente, no sabe lo que hay detrás de todo esto. Y bueno, ya para pasar a lo siguiente, quería presentar aquí unas reflexiones acerca de un tema y después poder, como decía, aterrizarlo en el sino por religión. Y el tema es precisamente la función social del artista. Esto surge, y lo platicaba de camino hacia acá con Otto, de una conferencia que escuché la semana pasada, impartida por un filósofo y escritor ciertamente reconocido en México, en la que él trazaba un diagnóstico de la sociedad moderna. Y lo hizo a través de la comparación de la época de su generación y la nuestra. Entre muchas otras cosas, este hombre declaraba que en su época la juventud tenía aspiraciones, tenía ideales y se movía precisamente para lograr algo. Ponía los ejemplos de las grandes manifestaciones, de los alumnos, por supuesto, de conseguir algo. Todas estas protestas, hablaba de la instalación del socialismo, cosas por este tipo que sí tenían con un objetivo en la mente a la juventud de aquella época. Sin embargo, lo que él decía es que ahora nosotros no tenemos intereses y no tenemos ningún motor, que estamos simplemente en este mundo esperando un entretenimiento momentáneo, que lo único que queremos es llegar en las noches a casa para checar Facebook, para checar Twitter, para ver la tele y podernos dormir. Entonces, que a lo largo del día no hay nada importante, no hay un motor, más que este fin último de la noche de poder librarnos de todo lo anterior. de tal manera que para él nosotros no teníamos ningún interés que nos mueva. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con eso. Y a partir de eso quiero dejar aquí una pregunta y si pudieran contestarla al menos con la mano. Alguno aquí, creo, por lo que nos comentaba la maestra Ofelia, varios lo son. ¿Alguno es o se considera un artista? Excelente. Somos. Pues gracias primero por estar aquí como artistas y a todos, por supuesto. De estos seguramente habrá quien escriba, quien pinte, quien haga cine, quien toque música, quien componga, cualquier cosa. Y la pregunta en cuestión sería ¿por qué hacemos arte nosotros? Y bueno, si hubiera tiempo al final en la sesión de mantener una conversación entre nosotros, si pudieran compartirnos su motivo, yo mientras lo piensan me gustaría expresar mi respuesta y porque esto que dijo el filósofo y escritor hace una semana me puso a reflexionar. Yo escribo, yo produzco arte por tres motivos. Primero, por supuesto, por placer, porque me encanta, porque me gusta ver la tinta sobre el papel, porque es una sensación espectacular para mí y que como Mario Vargas Llosa pondría en su libro Cartas a un joven novelista, es algo que se ha apodeado de cada uno de nosotros. Por otra parte, por el egoísmo que creo que existe en todo artista, por querer que lea nuestra obra, que vea nuestras pinturas, que alguien llegue a una sala de cine a saber qué tenemos que decir y cómo lo estamos diciendo. Y el tercer motivo sería precisamente esto que quiero comentar, la función social del artista. Y a esto, la manera más fácil de describirlo sería ¿qué es esto? Es la crítica, tanto en un sentido positivo como en un negativo. Y esto también lo comentamos mucho en el seminario con Otto, los momentos de crisis son aquellos que necesitan de manera más urgente el arte. Siempre tenemos esta obligación de denunciar a través del arte tanto lo bueno como lo malo. Y podríamos, diría yo, hablar de la crítica de dos maneras. La denuncia y el registro, haciendo simplemente una diferencia entre el tiempo en el que se produce cada uno. Por supuesto, cuando hablamos de la denuncia el propósito es saber hacer a la demás gente qué es lo que está sucediendo e incitarlos a la reflexión. Porque si sucede algo malo, entonces simplemente este deseo de querer que la gente se percate de ello hacer que cambie en ese sentido. Se logra a través de esta reflexión que buscamos. Y por eso llegamos a la conclusión evidente de que el arte es un arma para transformar a una sociedad. Por otra parte tendríamos el registro y diríamos que es prácticamente lo mismo pero posterior. Es decir, si yo hablara, si yo hiciera un escrito ahorita sobre los sucesos de la marcha de ayer por Ayotzinapa y se publicara hoy mismo sería por supuesto una denuncia. Si se publicara en 20 años sería un registro y en este sentido es importante también para no permitir que algo se olvide, para dejar huella de estos hechos para tiempos futuros. Y nos damos cuenta de que la crítica social producida por el artista sucede a lo largo de la historia pero también en todas las artes. Si pensamos simplemente en la literatura tendremos como claro ejemplo el boom latinoamericano en que grandes autores tomemos también otra vez a Vargas Llosa hablan sobre las dictaduras de su país o de otros países y lo denuncian. Tenemos también a Carlos Fuentes con la región más transparente en donde se pregunta qué pasó con las promesas de la revolución. Se pregunta y contesta simplemente desaparecieron, se extinguieron. En el cine tenemos también grandes películas por supuesto de protesta, de crítica. Pensemos y pongamos el ejemplo de las brujas de Salem esta película originalmente puesta en escena en el teatro en el que se habla de la casa de brujas en el siglo XVII para criticar precisamente la casa de comunistas en los 50 en Estados Unidos el macartismo tan famoso y como contraparte de esta película tenemos Buenas Noches y Buena Suerte que se estrena en 2005 es una película que lo que hace es lo mismo pero para su época lo que hace es hablar y criticar el macartismo para criticar realmente la casa de terroristas que se da después de los eventos del 11 de septiembre en la música que podríamos decir creo que es el ejemplo más claro canciones tan emblemáticas como Blowing in the Wind de Bob Dylan que sería del movimiento jamaiquino sin Get Up Stand Up de Bob Marley Power to the People simplemente de John Lennon podemos enumerar grandes cantidades de ejemplos y nos daremos cuenta de que en todas las artes y de muy diversas maneras se puede realizar la crítica social por supuesto será más fácil en algunos géneros que en otros pero en todos podemos ver que es posible y ahora sí con estos antecedentes lo que me gustaría conversar con ustedes acerca de Asesino por Religión es precisamente algo que no no llego a conversar mucho que es la función de crítica social que tiene esta novela porque sí es una novela publiciaca por supuesto pero también tiene ciertos elementos algunos los tocaba ya Otto en los que podemos ver una denuncia porque toda obra es producto de su tiempo y si vivimos en una sociedad ruda de narcotráfico de inseguridad por supuesto que se verá reflejado en cualquier obra cuando comencé Asesino por Religión les decía que sabía dos cosas que debía ser una novela en forma pero que también debía responder a un cuestionamiento que yo tenía en ese momento de que era la muerte para cada religión yo desde años atrás de comenzar a escribir me había interesado por conocer más sobre mitologías y religiones y tras estudiar un poco me di cuenta de que evidentemente esto era la explicación a las creencias sí, por supuesto pero también a las grandes tragedias de la historia hoy tenemos ya muy de moda algunas personas esta frase de que los grandes crímenes de la humanidad se han convertido se han perpetuado en nombre de Dios ya lo muchos lo tomamos como algo cierto y tenemos el clásico ejemplo de las cruzadas y bueno lo que quedó finalmente nacido por religión es una demostración más de esto porque seguimos teniendo ejemplos tan actuales como el actual conflicto de Palestina e Israel que si bien tiene elementos geopolíticos también tiene sus elementos religiosos entonces nacido por religión no abordé el cuestionamiento inicial que era que es la religión para cada muerte pero si a través de eso llegar precisamente a formar una novela policíaca estructurada que respondiera a lo que representaba la muerte pero sin ser el tema central terminó siendo una novela en la que las religiones tienen un papel fundamental sí pero no son el tema central y hacia el final de la novela hay una cita que me gustaría leer que dice lo siguiente la religión es la causa de todo la religión nos ayudó a tratar de entender el mundo es grandiosa pero también es maligna la religión nos hace matarnos la religión nos hace odiarnos es uno de los últimos diálogos y precisamente obedece a esto que estamos conversando y un poco más adelante todavía lo que se lee es la la siguiente frase porque nosotros podemos ver que sí evidentemente las religiones como elemento distintivo entre culturas ha propiciado esta intolerancia pero no solo es la religión son las características raciales la cultura muchos muchos rasgos realmente entonces esta frase obedece a esto último este mundo está condenado mientras el hombre vea una cultura diferente a la suya como algo que atacar en lugar de algo de lo que aprender entonces creo que esto en pocas palabras sintetiza la parte de crítica o sea que quise dejar en la novela porque precisamente nosotros vemos a alguien distinto simplemente y lo descartamos antes de querer acercarnos o aprender de él en lugar de enriquecernos mediante el conocimiento de otras personas de otras culturas primero lo tachamos primero nos alejamos y lo repudiamos en ese sentido pues el mundo tiene grandes conflictos aún hoy en torno a esto y únicamente para concluir tenemos aquí ya sobre la mesa los motivos por los que el artista debe hacer crítica social tenemos también sobre la mesa la manera en que se puede hacer crítica social pero sobre todo y aquí en la presentación del sino por religión lo que me gustaría dejar sobre la mesa es la invitación a que todos artistas y no artistas porque no hay limitaciones para esto realicemos crítica social mi participación muy breve principalmente felicitarte porque eres un joven talentoso porque se te escucha como como hablas como piensas como te expresas no muy usual en tu edad y se ve que además lo escribiste hace ya tiempo felicidades y el mejor de los éxitos este es el inicio de una fortífera carrera como escritor yo tengo dos preguntas la primera es muy fácil ¿qué significa la ¿qué es tu nombre? ¿es Gerardo? no, es Germán mi segundo nombre bueno, la segunda tiene que ver con la motivación del impulso del motor ¿cuánto tiempo pasó desde tu motivación inicial que te impulsó cuál fue tu alma mater hasta hoy que ya estás viendo tu libro que todos lo estamos viendo aquí ahora mismo pues un poco de lo que les decía hace ratito al principio el egoísmo es decir por una parte sí puedo escribir una novela y por otra sí puedo escribir una novela y un tanto como un ejercicio de superación propia ¿no? hacerlo pero además hacerlo bien y cada vez si se puede pulirlo y hacerlo mejor entonces que esta novela esta primera fuera no la única buena sino que lo siguiente fuera mejor y pues en cuanto a qué va motivando además diría que también ir leyendo leer y darte cuenta de que tus ideas finalmente rara vez o muy pocas veces son completamente originales de que otras personas ya lo han trabajado y que esto contribuya que tú quieras hacer algo aún mejor vaya que quieras decir esto ya está hecho lo podemos hacer similar mejor o hacer algo totalmente distinto y tal vez está en ello finalmente formar parte de aquellas personas que logran influir en otras personas es decir saber que lo que yo escribo le va a llegar a alguien más podrá sentirse identificado podrá repudiarlo podrá cualquier cosa porque va a llegar alguien más y que probablemente tendrá un efecto en él creo que esa es mi motivación más grande poder compartir lo que yo hago con otras personas bueno yo quisiera preguntarte más que nada qué significa o de dónde sacaste o cómo se te ocurrió el nombre del personaje sin el reyelo leído es muy interesante y acabo de descubrirlo hace pocas semanas debería decirte al principio bueno era este anhelo porque el detective fuera completamente distinto al resto de las personas por supuesto no podía tener rasgos que cualquier otra persona tendría entonces desde la altura es un nombre de más de 1.90 un nombre fuerte que simplemente de verlo impacta eso es al menos lo que se lee y para completar la construcción del personaje también para que fuera totalmente distinto a cualquier otro debería tener un nombre distinto por decirlo menos y en ese sentido el nombre distinto por una parte extranjero ambos son nombres griegos y hace poco nos damos cuenta Otto y yo de la similitud que hay entre Troconis y Krekovich que seguramente de manera inconsciente contribuye a que yo eligiera ese apellido como el del detective hay un aspecto que me parece también que no podemos dejar pasar es que además de que el libro de Elick está lleno de música ya lo he dicho se puede trazar un soundtrack de asesino por religión también se puede trazar se puede hacer un listado de los libros que aparecen citados por Elick no cita explícitamente la teogonía esiódica que es el fundamento de sus investigaciones mitológicas por lo menos de la parte griega desde luego pero también aparecen las crónicas marcianas de Ray Brackery aparece el estudio en la escarlata de Arthur Connoyle aparece una novela de Mario Puzo y aparece el corazón del actor de Edgar Allan Poe entonces me parece muy importante eso en una plática muy de pasillo por supuesto terminando una clase Elick me había contado alguna vez que su primera lectura había sido el estudio en escarlata entonces a mí me parece muy bello ese guiño de que en su propia primera novela aparezca su primer libro leído entonces a mí me parece que hay un guiño a sí propio a sí mismo y que Asesino por Relación entonces es un libro que anuncia toda su sintomatología es decir muestra las constelaciones de sus orígenes como lector y muestra por supuesto las configuraciones de su futuro como escritor entonces yo lo celebro enormemente hay otro punto que me parece muy importante yo estaba leyendo esta novela hace 54 días más o menos que es cuando se tuvo lugar uno de los episodios más dolorosos que hayamos tenido como país de la historia reciente porque no es de ningún modo inédita ni mucho menos y por supuesto que resultaba un tanto perturbador estar leyendo acerca de asesinatos que se que se configuran de manera muy artística en la que el asesino deja improntas muy muy bellamente inscritas en el cuerpo entonces era un tanto difícil leer acerca de esta estetización del asesinato cuando nosotros estábamos viviendo estos momentos trágicos que aún seguimos viviendo entonces creo yo que también la parte en la que se da un giro o una vuelta de tuerca a la función del artista con respecto a sus obras y a su realidad a lo que lo secunda es precisamente que a pesar de que el asesinato en asesino por religión es sumamente cuidado todo está configurado artificiosamente ningún detalle está suelto hay aquí no una estetización de la muerte sino una politización de la muerte y creo que aquí en eso ahí radica creo yo la función del artista que creo el que pondera hay un aspecto importante que es que como en toda novela policiaca aquellos que se hayan acercado a Dan Brown o a Robin y antes que ello por supuesto a Humberto Eco que es precisamente poner la clave simbólica al servicio de una novela policiaca es precisamente que todo se lee en clave simbólica las llaves abiertas en la escena del crimen precisamente tienen una simbología de las crecidas de los ríos en Egipto en fin todo puede leerse simbólicamente todos los ecuadres de los asesinatos el link nos describe como si fuera un verdadero director de cine todo está cuidadosamente puesto ningún elemento en la habitación está puesto al desgaile por así decirlo sin orden ni concierto todos los objetos hablan y es como si las escenas de los asesinatos fueran un museo tienen una disposición museográfica pero también hay otro aspecto que creo yo que aquí es donde él da la vuelta hacia no la estetización del asesinato sino la politización del asesinato que es precisamente que Edith utiliza estrategias de historiador él está estudiando historia en la Facultad de Filosofía y Letras y precisamente hay un momento que a mí me gusta mucho en el que cambia la estrategia narrativa las preguntas de las que hablé hace un momento este proceso mayéutico se detiene y comienza una relatoría una especie de cronología de hechos a mí me encantó esa parte porque además es un respiro narrativo que viene muy bien al cuento y otra cosa es que en las 220 páginas de extensión del libro suceden 33 días lo que leemos aquí es un poquito más del mes 33 días 33 obviamente un número simbólico con referencias a las grandes religiones del mundo y que no sé si eso fue que el Vick investigó todo eso yo creo que sí pero hay veces en que la tradición habla a través de nosotros el hecho de que todos los lunes aparece un nuevo cuerpo todos los lunes hay un nuevo asesinato y esto a mí me parece muy importante porque de acuerdo a las construcciones de los calendarios antiguos el lunes desde luego que es el día de la luna el Monday el Monday día de la luna el día del lunático el día en que suceden los asesinatos el día en que es propicio matar el día en que es propicio el delirio etcétera entonces a mí me parece muy importante eso que el día del lunático sucedan los acontecimientos los asesinatos ¿cuál fue tu proceso como de investigación de todo lo que mencionaron el forense de toda la mitología? por una parte la investigación que antes ya había realizado en torno a mitologías y religiones que tiempo atrás me había interesado fue únicamente reclinarlo un poco más aquí hubo también la religión que ya mencionaban tanto el doctor Espínola como Otto del Sijismo esta religión yo la conocí precisamente porque tengo unas amistades que la practican y que resulta una religión sumamente interesante a mi gusto porque presenta preceptos muy adelantados es una religión del siglo XVI que tiene muy civilizada en comparación con muchas otras entonces fue también un poco de investigación sí en libros pero también de cercanía con personas que practicaban ciertas religiones el aspecto médico por su parte me ayudó mucho que mi papá es médico y evidentemente comprar un atlas de medicina forense porque si bien unas cosas las puedes vivir otras pues por la imposibilidad de acceder a ellas a través de libros siempre nos ofrecen grandes experiencias entonces y también por supuesto habrá muchas cosas intenté que todo tuviera su sustento sobre todo la parte médica a otras cosas que simplemente yo no podía entender no podía entrar al anfiteatro o practicarlas es un poco por supuesto de creación del autor pero claro con sustento médico siempre bueno preguntarte cómo fue que pudiste mantener este pues ritmo o sea mantener toda toda la novela que es muy muy larga cómo pudiste hacer algo tan grande y pues podrías decirnos también cuánto te hagan de curiosidad pero sí pues en este primer intento de que fuera la primera carrera larga la primera novela en forma a los seis meses de haberla comenzado llegó un momento en el que no está muy seguro de dónde se dirigía ya se habían realizado prácticamente todos los asesinatos pero faltaba darle una conclusión un buen término a todo esto así que lo dejé por un tiempo porque también me aburrí de uno y otro asesinato entonces a los seis meses de haber comenzado dejé esta novela comencé a escribir otra al terminar esta segunda regresé asesino por religión y más o menos en un año fue que terminé estas dos que no tenía nada que ver no era policíaca en absoluto otro género personajes muy distintos nada que ver pero ya después de este año quedaron concluidas ambas hay una característica que me parece que viene muy bien al cuento porque son las dos y media casi que los personajes de Leak en asesinato por religión siempre tienen hambre siempre todos los personajes solamente esperan de poner las investigaciones policiales para irse a comer entonces se van al farolito a comer unos taquitos todos van a comer pizzas y nadie dice que no incluso el personaje de Mites Krakowicz dice nadie dice que no unos buenos taquitos al pastor o algo así entonces en una novela que es absolutamente simbólica es imposible no leer esta hambre en términos simbólicos la pregunta aquí sería de que tienen hambre los personajes hambre de crimen probablemente y se satisface cabalmente esta hambre en el curso de la novela y por último ya para si sale algo más por supuesto pero por mi parte creo que ya sería todo es un un enunciado que no quiero dejar pasar de la novela aparece un personaje que tiene por nombre Paola Paola es una discípula de Dmitry Skrakowicz de detective y es la discípula oportuna porque a todo lo que dice Dmitry Dmitry Skrakowicz Paola dice claro que interesante que inteligente es la discípula oportuna entonces ella atómita sorprendida ante la manera en que el detective urde teje desteje teorías se pregunta ¿en qué escuela de policía te enseñaron a pensar así? la respuesta que yo doy es que se aprende a pensar así en la facultad pero también en la talla de la propia cultura y aquí no me cabe ninguna duda de que Lick tiene una enorme cultura con respecto a lo que está escribiendo y mucho más allá de lo que no ha escrito aún pero que escribirá por eso hablo de las configuraciones de constelaciones futuras y precisamente creo yo que aquí y termino con esto que Lick nos demuestra que es un viejo maestro muy joven una escritura muy joven pero de ninguna manera novata entonces yo les recomiendo ampliamente aplausos